Bien, vamos a balancear por tanteo la siguiente ecuación química. Tenga en cuenta que esta ecuación química, aunque parece un poco compleja, en verdad se balancea fácilmente asumiendo la siguiente idea, que el aneosulfato mantiene su identidad. Por lo tanto, no vamos a balancear azufres y oxígenos por separado, sino que vamos a balancear el sulfato como una sola entidad. Dicho esto, si están entrando tres magnesios, deben estar saliendo tres magnesios. En este punto están saliendo en total cuatro aneosulfato. Por lo tanto, ingresando necesito cuatro aneosulfato. Están entrando dos nitrógenos, está saliendo uno por dos igual a dos nitrógenos. Está entrando cuatro por dos igual a ocho hidrógenos, estarían saliendo cuatro por dos igual a ocho hidrógenos. Por lo tanto, la ecuación ya se encuentra balanceada. Y como se pueden dar cuenta, este tipo de ecuaciones es muy sencilla de balancear por tanteo, siempre y cuando asumamos que podemos balancear los aniones, siempre y cuando estos no pierdan su identidad en una ecuación química. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.